Grupo de Oro Presenta La mañana de este miércoles fueron localizados los cadáveres de dos personas asesinadas en la colonia Clara Córdoba y Ampliación Clara Córdoba. Al momento, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado realiza las investigaciones correspondientes. El primer hallazgo se reportó cerca de las 7.45 horas en la calle José Morales Contreras de la colonia Clara Córdoba, por lo que arribaron al lugar elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como efectivos municipales quienes confirmaron el hallazgo de un joven asesinado de aproximadamente 20 a 25 años, de complexión delgada y mismo que vestía camisa a cuadros azul con blanco, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. El otro asesinado fue reportado unos minutos después en cercanías de la base de camiones en la colonia Ampliación Clara Córdoba, donde fue localizado el cadáver de un joven de aproximadamente 25 años de edad de tez morena con pantalón de mezclilla negro y se encontraba tapado con una cobija. Cabe mencionar que en un primer momento, autoridades policiales reportaron el hallazgo de tres cadáveres, pero luego de un recorrido realizado por las autoridades en la colonia, se desechó tal versión ya que solo localizaron dos cuerpos, pero hasta el momento se sigue en la búsqueda por los reportes que han realizado Ciudadanos, aunque se presume que el tercer cuerpo pudo ser un distractor. Con imágenes e información de Leo Vigildo González, Agencia Cuadratín.